La Albufera está a muy poca distancia de la ciudad y es una maravilla de la naturaleza. ¿Te sientes romántico? ¿Por qué no reservas una barca con una botella de cava valenciano y ves la puesta de sol con quien más quieres? Parque Natural de la Albufera. A continuación, en 10 cosas que ver y hacer en Valencia. Hola, buenas tardes. En primer lugar me presento, me llamo Robert. Deciros que la travesía que hacemos es de unos ocho kilómetros aproximadamente, en un tiempo estimado de unos 45 o 50 minutitos, algo menos una horita. Fijaros aquí a la derecha y vemos unas cuantas nasas o mornets, que es como les llamamos aquí. Son las redes que utilizamos los pescadores locales para la captura de la anguila. La anguila es el pez más apreciado de la laguna, seguido de la lubina y la llisa. Fijaros en Proa. Nos cruza por nuestra derrota un ejemplar de Garza Real. Ahora levanta el vuelo. impidensación projects de la audiencia. ael.es ChGregor Lula.es Shabbat. Chiensas.